¡Échate la liga! ¡Yeeha! ¡Abra la que llevo! ¡Vala, compaditos! Esta es la tabla general Papi, pingú, la domina, tiguerón No va mal, pero conmigo se inclina ¡Yeeh! ¡Qué se me hace que este torneo nos volvemos a aventar la revancha de aquella final del 2017, chiquitigre! Nada más que ahora sí no te vas a salir con la tuya, condenado sortudo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ve que todavía tarde aquella final, pinguejo Pero no te preocupes, ya estoy listo para volverte a enseñar quién es el verdadero grande de Monterrey Yo no sé cómo le haces parir tan bien sin mi coquita, tiguerón Yo sí lo extraño Para mí sí era la última coca del desierto Eres una vergüenza, Sori Tú lo que extrañas no es un entrenador Y no las ayuditas que te daban con él Un verdadero grande no necesita de eso para ganar ¡Aprendan a mí! ¡Chale, carnal! Tú mejor ni debieras decir nada ¡Me cae que andas bien, caguitas! Una victoria es una victoria que no se les olvide Aunque siga estando fuera del repechaje, señor Don Chemo ¡Cállate, titito! Lo importante es que ya nos estamos recuperando ¿Qué te vas a andar recuperando, güey? Si estás en los últimos lugares Además, eso de ganarle a los chiquitines No es como para andarlo presumiendo Ya me estoy hartando de enseñarles a toda esta bola de mediocres ¿Cómo es que se debe de comportar un verdadero grande? Volvió a ganar el más grande ¡Y sigo invicto! ¡Ah, no se pase de adicción, homie! ¡Me cae que traigo pura mala suerte, sí! Ahí está, Willy Tú también le ganaste un equipo que esté en los últimos lugares Así hasta yo gano Sin ofendertito ¡Quiero a mi mamá! ¡El único que puede presumir de haberle ganado a un favorito al título ¡Soy yo! ¡Cállate, insecto! ¡Que ese partido fue solo un accidente en el demoledor paso del Gran Tuxo para el Bicampeonato! ¡Hombre! ¿Qué Bicampeonato ni qué nada, bien Tuxo? ¡Este año el campeonato se crea en Monterrey, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay nada más favorable para el Gran Tuxo que los regios se crean los mejores! ¡Siempre que pasa eso, Tuxo los termina eliminando humillantemente del torneo! ¿O qué? ¿Ya se les olvidó que son mis clientes privilegios? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, cállate, puñatuxo! ¡Este torneo te vamos a enseñar a respetar a los regios! ¡Bien dicho, compadre! ¡Ya me cansé de que este condenado devorador de pastes siempre se burla de nosotros! ¡Ah, pues no se hable más, Pingu! ¡Te dejo el honor de que lo elimines en la riguilla! ¡¿Cómo?! ¡Ah, chis, este, pero, ¿sabe algo, compadre? ¡Mejor elimínelo usted! ¡Que usted fue el que le ganó dos veces en las finales, que no! ¡Ambé! ¡Pero eso fue hace muchos años, Pinguejo! ¡Elimínalo tú, que a ti te ganó la más reciente! ¡Ambé! ¡Elimínelo usted, que la acaba de ganar en cuartos en la liguilla pasada! ¡Y atiense, mis puños! ¡Te digo que lo elimines tú! ¿No que me tenían miedo? ¿No que no me tenían miedo?